Hembra mejorada pero parto de 5 crías Ahí está Módulo de un padre, 5 hembras y un macho 2 crías Acá hay 3 Acá atrás hay 12 Mejorada andina parienda Ya está empezando a perder Está viendo su primera cría Vamos a ver también, disfrutamos de este caso en el celo postparto, el macho, el merino está ahí, tranquilo Hembra mejorada pero parienda Estamos enfocando el celo postparto, el macho, y el macho está tranquilo, con la hostia de ellos Parienda es muy grande Nosotros somos muy normales en este Son animales de temperamento bien dócil, no mejorados Así que Ya, estoy pariendo, recién pensaba que va a terminar Parto de 5 crías Están mamando ahora Ahora Están yo Están dosis Se ven con problemas a ver y ahora es el lugar que es muy buquería y ahora es el alambiente sufría es que va a tener otro más que se va a poner cuatro Si a la par y el quinto, ellos son bien vivos, soy maestra de todos modos y dejando un carabal, estamos bien cerca, no se asustan, todos durmiendo, comiendo el ruido, tranquilamente. Si a la par y la otra, ya van a mamar su primera leche, el primer canozo, si lo maman se muerran. Si a la par y la otra, ya van a mamar crece. Bueno, este es el hérocrio, que está quedando su placenta, para el macho si bien no se muera. Vamos a esperar, si bien debería, para empezar a disfrutar del héroes parto. Se van a tres crías, en cinco minutos la próxima. La hembra mejora de Perú, pariendo. ¿Qué tal? Está lambiando. Estaba trabajando en un padre intensivo, el macho está a su costado, tranquilamente, se ha dejado hambriento, están tranquilos, sin problemas. Es que va pariendo dos. Parece que va a parir el tercero. Derecho en un специ clic. Ochoa su costado. Estaba jabrado. Estaba abrido. Estaba abrido. Estaba que va a parte de aquí. Estaba abrido. Estaba abrido. Estaba abrido. Gracias por ver el video.